Muy buenos días, ¿cómo me nacieron? Espero que se encuentren bien. Hoy es día de escuela. Ando aquí en su clóset porque le ando agarrando esta blusita para que se ponga el día de hoy. Aquí le tengo sus sweatpants. Y ahorita está usando mucho estos pantaloncitos. Esto los venden en... creo que sí en Target. Están buenos ahorita para el frío y se la va a poner con esta blusita como suéter. Noemí anoche se durmió con su hermana, por eso la cama tapelona. Y ahí se va a poner estos leggings de aquí. Y de blusita le voy a poner una blusita y luego este suéter por encima y una chamarrita. Porque el día de hoy está frío, pero va a calentar ya más al rato. Creo que va a estar en los 60 o algo así. Entonces esto es lo que se va a poner. Lo voy a llevar al cuarto de Kayla porque ella casi siempre aquí se cambia con su hermana. Se acaba de lavar los dientes y se viene a acostar otra vez. Era nomás. Era nomás las dos. Se van a dormir. Levántense porque es tarde. Y cuando no hay escuela, están levantadas bien tempranito. Pero creo que así son todos los niños. Aquí tengo yo todas sus blusillas. Normalmente usa debajo los suéteres, las chamarras, así que casi no se ven. Y le voy a poner este aquí. A ella le encanta esta blusa. Esta es de One Navy. Está bien, bien cómoda. Estoy con Noemí que se anda poniendo los zapatos. Y yo siempre le amarro los zapatos. Bueno, a veces ella se lo amarra, pero cuando se usa estos, yo casi siempre se los amarro. Porque cuando se los va a poner, las agujetas se las hago aguaditas para que sea más rápido de entrar. Qué chulada, mi madre. Se le mira la blusilla aquí abajo. Vamos a peinar y voy a usar este cepillo de aquí para desenredar. Y este para peinar, para aplastar, digo yo. Y miren que él la está llenando aquí de mascarillas, más cosas. Se acaba de comprar, fue con su tía. Y le di dinero y miren lo que se compró. Se compró un montón de cosas, eso de bañito. A ella le encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. ¿Quién se hacía todas robando? Voy a agarrar los platos para su cereal. Estos de aquí. Aprecio le acabo de bañar y miren, hoy le voy a poner esta pijamita. Porque anda media malita, entonces la quiero traer en pijamas. Para que esté a gusto. Miren, estos calzoncitos yo los compré en México. Y me gustan bastante porque no le calan de esta parte de aquí. Y son de algodón y están bien, bien suavecitos. Y luego ahí sí me más y me puede traer más. Este es el perfumito que le voy a poner. Lo compré en México, pero también aquí lo venden en la tienda mexicana. Es menen y huele bien rico. Y esta es la crema que le voy a poner. Entonces, pues, ya se imaginarán qué rico va a oler Priscila. No se dejó que yo la peinara, entonces le di el cepillo para que ella se peine. Yo no les he dado la cara aún. Les cuento que hoy no me dormí. Llegué y no me dormí. Ahí estaba con el gato, estaba viéndolo cómo se bañaba. No me siguen en Instagram, me pueden seguir en Instagram. Ahí le estaba compartiendo cómo se estaba bañando el gato. Duró como 15 minutos bañándose. Y ahorita voy yo abriendo mis cortinas porque es un día soleado. Está el sol bien bonito. Supuestamente que va a subir a 60 hoy. Necesito sacar mi planta para echarle agua porque ya tiene que no le he echado agua. Y ya como que se me está muriendo. La planta que se me ha puesto bien bonita ya se me hizo bien, bien fea. Ahorita voy a empezar a poner la cena porque voy a hacer de comer. Bueno, voy a ponerla en la cazuela lenta. La voy a sacar ahorita para que se empiece a calentar. Es esta. Esta la puedes encontrar en Walmart, en Coase también. No sé en qué otras tiendas las puedes encontrar. Pero yo creo que muchas tiendas las tienen. Pero te sacan muchos apuros porque no tienes que preocuparte de hacer cena o si trabajas. Nada más antes de irte al trabajo pon la comida allí. Hacia en lento o en alto. Ya para cuando llegues del trabajo y ya está la cena lista. Y no te tienes que preocupar de que todavía tienes que ir a hacer la cena. Ahorita nada más la estoy conectando. Tengo trastes que tengo que lavar desde anoche. De la cena me salieron trastes y no los lavé. Dije, no, la mañana los lavo. Después de esta cena la tengo que poner porque mi esposo se va a trabajar. A las 3 se va a él. Esto que está aquí me lo regaló mi suegra. Y igual me lo trajo el otro día. Y puse mis plátanos y es también para que pongas fruta. Yo ya tengo mi calabaza que la tengo que hacer. A ver si hoy la... Le digo igual que me la aparta porque lo tienes que hacer como con machete. Yo la otra, bueno, ya me comí una. La hice con el cuchillo y batallé bastante. Esta está mejor que lo haga como con un machete o algo. Pero miren, lo tengo aquí. Se ve bonito. Voy a bajar los bancos porque voy a doblar ropa. Tengo ropa en la secadora que puse anoche a secar y pues la tengo que doblar. Ando pensando cambiar el comedor porque ya me aburrió como se mira. Nada más tengo dos maneras de que lo puedo arreglar. Bueno, acomodar o cambiar. Como que quiero hacer eso pero no sé si voy a tener tiempo porque mi esposo ya se va casi a levantar. Pues tengo que hacerle almorzar. Ustedes ya saben que la comedora nunca se termina. Les cuento que anoche empecé a doblar ropa. Miren, acá abajo tengo ya ropa doblada. Y ahorita estoy secando una máquina. Me la voy a traer acá. Aquí en la cocina para lavar porque miren. Pues tengo toda esta mesa para poner ropa. Me cabe mucha ropa para doblar. Ahorita iban a la tienda a traerme más jabón para lavar ropa porque ya se me terminó. Espero que traiga este jabón o este de aquí. Uno de estos dos. Pero que sea el Arm and Hammer porque a mí me encanta el Arm and Hammer. Voy a traer este gancho de los cuartos de las niñas. Así se me hace más fácil cuando voy doblando la ropa de las niñas y sale ropa que es como para colgar. Pues nada más le pongo en el gancho. Ahorita lo voy a enseñar. Bueno, aquí a mí no tiene. No tiene gancho suelto. Bueno, sí, aquí tiene. Pero la que va a tener más es Keila en su closet. Pero ahorita como no tengo mucha ropa para doblar, voy a llevar nada más estos de aquí. Estos los podéis encontrar. Creo que yo los compré en Ross o en Berlin, si no me acuerdo. Pero en muchos lugares les podéis encontrar los ganchos para niños. Aquí tengo ganchos para Iván y para mí, para cuando vaya saliendo ropa para de nosotros que necesita doblar. Miren, como esta. Bueno, colgar, no doblar. Como esta, necesito colgarlo. Así que... Y me choca que tenga greñas. Miren nada más cuántas greñas se les pega. ¿A usted les pasa lo mismo? Ay, no, no me gusta. Para que no tenga doble trabajo, yo siempre me recuerdo cómo es que tengo la ropa. Si está volteada así o al revés. Es lo que se me hace más fácil. Entonces, pues la ropa de Noemí, como todo lo de suéter, tiene que ir colgada así de esta manera. Así mismo aquí ya le pongo el gancho así como tiene que ir en el closet para que... Pues para que... Es para que no trabajes doble. Pues ya está nomás, lo cuelgas y ya. Creo que muchas personas hacen esto. Y si no lo haces, pues aquí está un zip que es más fácil, es mucho más rápido. Pero cuando lo cuelgas, para que toda la ropa esté volteando del mismo lado. Voy a guardar la ropa de Kayla. Así es como se mira su cuarto hoy. No está recogido, pero hoy voy a lavar cobijas. Entonces, pues está bien. Creo que hace rato le estaba contando que Kayla ahorita está bien entrada en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Ella va a ser especial en eso, en todo, el cuidado de la piel. Todo como bien detallista y delicada para lo que tiene. Como decoraciones y todo eso es bien... O sea, sabe lo que quiere, pues, y lo que le gusta. Esta mañana estaba leyendo sobre la edad de Kayla y de la edad de Noemí. Más o menos qué esperar a esa edad. Todo lo que decía acerca de Kayla, que pues que ellos ya están interesados. Son como unos mini teens. Si están interesados ya hacen las pláticas más o menos de adultos. O como que son como... Se interesan más en una plática ya. Más con sentido, yo creo. Le encanta platicar de cosas de la vida. Me dicen lo que le pasa en la escuela, de sus amigas y todo eso. Este necesitamos lavar ropa de ella también porque mira, está bien lleno ya. Pero como digo, ahorita voy a sacar este... Voy a lavar las sábanas. Ahorita anda en el cuarto de Noemí y necesita limpiar su cuarto. Bueno, allá lo recogió más o menos, pero no todo, todo bien. Como el clóset y todo eso, lo necesita que acomodar. Bueno, sus zapatos, pues. Ahorita que estas camas son nuevas, nada más tengo estas sábanas para sus camas. Necesito comprarles más. No tenía muchas sábanas para este tamaño de cama. Ok, voy a empezar a echar. Ahorita nada más voy a lavar todas las sábanas y las tumbas. Y ya después voy a lavar las cobijas gruesas. Pero lavo una por una porque luego no se lave bien. Y como ahorita no tengo jamón de lavar, voy a lavarlo primero. Voy a lavarlo primero con donso porque eso quita las manchas. Aunque este no tiene manchas, pero como que desinfecta. Le voy a poner poquito, nada más para que se lave poquito mientras suena el jabón. Ok, ahora sí vamos a ir a colgar esta ropa. Bueno, son más suéteres chamarras. Las chamarritas las pongo en la parte de acá atrás, cerca de estas. Pero estas son chamarras esponjadas. Pero miren, aquí sigue esta chamarra. Y nada más las cuelgo aquí. Así. Y ya estos suéteres los voy a poner aquí en esta parte de enfrente. Miren. Aquí mero. Este suéter está bien bonito. Lo tienen en Target. Bueno, no sé si todavía lo tengan, pero ahí lo compramos. Y está bien, bien a gusto. Kayla y Noemí tienen uno a cada uno. Así. Y ya quedó todo bien acomodadito. Estamos amortando brunch. ¿Qué es lo que te dice? Un pan tostado con huevo y soya. Un pan tostado con huevo y un... Dos huevos. Dos huevos y qué. Y queso de jalapeño. Y una salsita. Dice Iván que está bueno. Fris está comiendo un huevo con salsicha, pero como que no muy bien quiere comer. Iván fue al mandado. Bueno, Iván fue a comprar cosas que para el lonche. Le vendieron este a tres dólares. Este a casi ocho dólares. No es. Creo que yo tenía cacahuates. A mí no es esto. ¿Tú te los comitas? Ah, laje. Debo hacer un... ¿Cómo se llama? ¿Un remedio? No es un remedio. Es una tomada. Para la buena salud. Echar esto, echar esto. ¿Qué lleva? Limón, canela, canela en polvo, jengibre. ¿Qué más? Le vamos a echar un poquito de cayenne para que pique un poquito. Y pese a quitar a entrar en la comedera. Ahora sí ya le entró. Yo voy a probar mi comida y Iván me dijo que le echara esta salsa. Esta salsa está bien buena. Y la venden en H.E.V. Casi nomás en H.E.V., ¿verdad? Yo no la he visto en Walmart ni nada. Puro H.E.V. Pero está picosa. Le me hizo agua en la boca. Está bueno con el queso. Con el queso. La Pris se comió toda la comida. A ver, Prisci. Ve, ponlo allá. Van ahí, está apurado con el limón. Está compromisado. Ya estamos en la camioneta. Nos vamos a ir por las niñas. A recogerlas. Salen a las 2.50. Ahorita son las 2.29. Pero pues obviamente uno tiene que ir a hacer fila. Se pone la línea bien larga. Alguien ya se quitó las chongas. Era nomás que greñas traes, Prisci. Estamos aquí en fila. Ya no tarda mucho para salir. Gracias. Gracias. Tú también. Hola, mami. ¡Chel! ¡Chel! Vamos a la casa. A Kayla no las grabé cuando las recogí. Pero ahorita van a comer. Van a comer una merienda porque la cena todavía no está lista. Como que ahora ahorita no es hora de cena. Son las 3. No, van a ser las 4 de la tarde. Y la cena la comemos como las 5. 5 y media. Depende a qué horas esté, pues. Van a comer estos pepinos que compró su papá. Pero se los iba a llevar al trabajo y siempre no. Se pusieron bien contentas porque vieron esto. Y ahorita que él le va a lavar el limón. Ya ven en la mañana que lavé los trastes y ya está otra vez igual. Le vamos a poner limón. A estos. ¡Pamí! ¿Quieres hacer esto? Voy a poner algo también. Voy a poner esto. ¡Mi turno! ¡Echale, Prissy! Ya tengo esta ropa aquí que tengo que guardar. Ya se van a ahogar con tanto chile. Les va a dar unas agruras. ¡Kela ya se está viendo muchacha! Ahorita me voy a poner a guardar estos de aquí. Miren cómo se puso de fea mi planta. Se me quemó con el frío. Como que no la metí a tiempo. Así que ya que empiece a hacer un poquito de calor más. La voy a volver a sacar. A ver si se arregla. No puedo creer yo otra cosa que tengo. Tres hijas. Ni un niño pura girl. ¿Ustedes quieren tener un hermano? Un baby brother. ¿Quieres un baby brother? ¿Tú quieres un baby brother? ¿Tú, Mimi? Aquí está con lo que vamos a cenar. Es carne cebrada, picogada y arroz. Yo ya acabé de cenar. No hay mía aquí. Está que ya no quiere comer. ¿Cómo las escuelas andan por estas niñas? Y se andan agarrando el sol. Últimamente estas niñas han estado peleando bastante. Las tres. Voy a recoger aquí la mesa. Y me voy a meter a bañar. Antes de terminar de hacer los demás quehaceres que tengo que hacer hoy. Porque no todos los días puedo hacer todo lo que tengo en mente. Hay unos días como que tengo un día más productivo. Pero el día de hoy no fue tanto así. Lo que alcancé a hacer, está bien. Ya que salga a bañar creo que voy a traer un poquito más de energía. Cuando yo me baño me siento bien. Me da tranquilidad y me enfoco más en las cosas que tengo que hacer. Que hoy solamente es nada más terminar de lavar las cobijas. Doblar un poquito más ropa. Organizar la ropa. Creo que eso es todo lo de hoy. Entonces estamos esperando a Nemi que termine de comer. Con ella tengo que tener bastante, bastante paciencia. Porque no es muy buena para comer. Batallo mucho con Nemi. We'll call that in a little bit, okay? No, it's not a little bit. Esta cazuela ya nada más está esperando que se enfríe para poderla guardar. Bueno, voy a sacar la carne para lavar esta. No sé si la voy a lavar hoy. Para serles sinceros, yo acá la voy a poner a remojar. Porque es casi todo lo que hago yo. Cabe siempre lo que hago cuando hago cena. Pongo las cazuelas a remojar y así me pongo a empezar como ya no tengo que hacerlo hoy. Así es mi vida diario. Todos los días ya de cuentas que hago lo mismo y lo mismo. Es una rutina. Aquí así se vive. Vas con el reloj. Ya de cuentas que estás jugando carreras con el reloj. Porque tienes que ir al contado del reloj. Hacer tus cosas a la hora que tienes que hacer. Ya que se me pasa el día ya siento que no alcanzo a hacer nada. Y a mí yo no soy mucho, mucho de limpiar de noche. No soy más de día. Ya de noche ya me gusta relajarme. Miren nada más otra vez ya se me hizo el trasterillo. Este es el té que se hizo Iván. Bueno, estos limones son los que ahorita usé. Pero el té que se hizo Iván y ahorita aquí nada más me lo dejó. Pues ya no le dio tiempo porque se tenía que listar para el trabajo. Miren aquí estamos haciendo unos brownies. Ya ni terminé de hacer mi quehacer. Aquí están haciendo un brownie en las niñas. Se están dando turnos. No se peleen. Se están dando turnos de darle la meneada. Ok, ok. Miby va a ser buena panadera. Ahorita las ando y dando a las niñas a poner sus fundas. Bueno, sus sábanas y Kayla está poniendo las fundas de las almohadas. Y ahorita vamos a hacer las de Kayla. O no, ahorita vamos a hacer las de Mimi. ¿Vax y Mimi? Y así terminó mi trastero de nuevo. Y ahí se va a quedar hasta mañana. En la mañana lo voy a lavar porque yo no tengo nada ganas de hacer eso. Esto es cuento de nunca acabar. Lo que es trastes y ropa siempre hay. Es un ciclo. Lo que es trastes y ropa siempre hay.